Seguramente durante este 2020 te has preguntado donde puedo invertir mi dinero, donde puedo colocar esos ahorros que tanto me han costado conseguir. Te tengo buenas noticias porque el día de hoy te voy a mostrar dos oportunidades de inversión para junio y julio del 2020. Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, el canal donde tu vas a poder aprender a invertir en bolsa desde cero, así que si eres nuevo por acá considera suscribirte. Quiero aprovechar para darte las gracias ya que hemos llegado a los 500 suscriptores y sin ti no habrá podido ser posible. Como sabes en este canal nos encanta invertir en acciones, por eso vamos a ver dos empresas, una muy segura y otra con un poco más de riesgo, ya que todas las personas no tienen el mismo apetito de riesgo. La empresa muy segura es de alta calidad y no estoy diciendo que la que tenga más riesgo sea de menos calidad, solamente que en el entorno que estamos viviendo y la nueva economía que estamos por ver va a ser un poco más riesgosa en la que colocar nuestro dinero. De estas empresas vamos a ver 6 puntos importantes, el primero es a que se dedica la empresa, de donde provienen sus ingresos, luego su situación en el 2020, como van a afrontar esta economía nueva que vamos a ver, Luego su estado financiero, como van a afrontar sus deudas, como controlan sus fuentes, luego las ventajas competitivas sobre otras empresas, después las amenazas de invertir en esta empresa y como último punto la evaluación de la empresa, ¿A cuánto en realidad debería cotizar la empresa en la bolsa de valores y a cuánto está cotizando actualmente? Antes de pasar con la primera empresa quiero pedirte que ayudes a crecer esta comunidad, dándole un like a este video, suscribiéndote si todavía no te has suscrito y compartiéndolo con tus amistades Para que sepan que ellos también pueden invertir en la bolsa con poco dinero, ahora si pasamos a la primera empresa Revisa tu cartera, revisa tu bolsillo, porque seguramente la primera empresa la vas a encontrar ahí, es Visa, esa empresa que se encarga de la gestión y la entrega de tarjetas de crédito y de débito para hacer pagos locales e internacionales Visa genera sus ingresos, cobrando comisiones por cada transacción que se haga a través de sus tarjetas y no presta dinero como muchas personas realmente piensan que Visa hace La entrega de dinero y los que asumen la deuda de las personas son los bancos Las ventas online aumentan a un ritmo feroz cada año, esto es muy bueno para Visa ya que los ingresos de Visa en un 30% son pagos internacionales Y la mayoría de estos se hacen a través de plataformas online, a través de Visa El otro 30% son pagos locales con puntos de venta o en locales Y el otro 30% son otro tipo de ingresos como procesamiento de datas y otros servicios que ellos ofrecen Veamos la situación de Visa en el 2020, que tu crees que pasará durante la pandemia Los pagos online, empresas como Mastercard, Visa, Paypal, Skrill se van a ver muy beneficiados de este confinamiento global Sus ventas van a ver un repunte gigante y si no me crees, pregúntale a Amazon como le ha ido durante este confinamiento mundial Sus ventas y sus ingresos se han visto beneficiar de una forma exponencial y sin duda esto va a ayudar mucho a Visa Vamos a conocer un poco más sobre las finanzas de Visa para el 2020 Los ingresos de Visa en los últimos 5 años han aumentado un 14% anual Su costo operacional actual es del 17% Esto quiere decir que Visa podría bajar sus precios en un 50% e igual seguirían ganando dinero Su ratio de deuda actual es de 0.67, esto quiere decir que tienen todo el dinero para pagar su deuda Y su ganancia por venta ha aumentado en un 15% anual Esto es muy bueno ya que han logrado aparte de tener un costo operacional bajo Seguir bajándolo en un 15% anualmente Actualmente a Visa se le puede considerar que forma parte de un oligopolio junto con Visa y UnionPay Si no conoces UnionPay es una empresa china que se dedica a lo mismo que Visa y Mastercard Y como vemos tiene más porcentaje en el mercado Pero no te preocupes, esto se produce porque en Asia hay muchísimas personas Y Visa y Mastercard todavía no han podido entrar a Asia No todo lo que brilla es oro Visa también tiene ciertas amenazas Yo las resumí en dos La primera es que no logren entrar a Asia No logren conseguir clientes en Asia Ya que UnionPay tiene muchas regulaciones que no va a dejar entrar a competencia en su continente Luego los pagos a través de aplicaciones como Paypal, Skrill y otro tipo de aplicaciones Pueden quitarle muchos clientes a Visa Esto va a depender mucho de las regulaciones, por ejemplo de las criptomonedas o las regulaciones de los bancos Ya que sabemos que Visa trabaja actualmente a través de bancos Vamos a pasar a nuestra parte favorita que es la valoración de la empresa Considerando su beneficio por acción de 5,57, super histórico de 33 Y un crecimiento del 14% anual en promedio Podemos llegar a la conclusión que en unos 3 años Visa puede cotizar a 266 dólares por acción Nada mal para una acción que actualmente cotiza a 190 dólares por acción Si quieres saber como hacemos estas valoraciones y estos cálculos Déjanos en los comentarios y hacemos un video explicándolo con mejor detalle Vamos a la segunda empresa Quiero hacerte un pequeño disclaimer Y es que antes de invertir tu dinero en una empresa Hagas tus propias investigaciones y hagas tus propios análisis Ya que para colocar tu dinero en una empresa Debes hacer mucho más estudios de lo que estás viendo en este video Vamos a la segunda empresa La segunda empresa de más riesgo seguramente tú la conoces Es la única empresa panameña que cotiza en la bolsa de valores Es Copa Airlines Actualmente el 96% de sus ingresos provienen de los pasajeros Pero como sabemos las aerolíneas están sufriendo mucho en estos tiempos por el famoso virus que ya todos conocemos La pregunta es ¿Cómo van a afrontar esta situación? En el reporte del primer cuatrimestre del 2020 Copa nos ha dejado saber que para el final del 2020 esperan tener el 40% de su capacidad trabajando También nos han dado a conocer que están quemando entre 70 y 85 millones de dólares al mes Ya que no están generando nada de ingresos Y también han levantado deuda y tienen actualmente en efectivo 1.13 millones de dólares Esto quiere decir haciendo el cálculo matemático Que Copa Airlines puede sobrevivir 12 meses más sin generar un solo dólar de ingreso La situación financiera de Copa Es que han aumentado sus ventas un 5% anual en los últimos 5 años Nada mal para un sector que tiene muchísima competencia Su costo operacional es del 60% Es uno de los más bajos en el sector Ya que una aerolínea promedio tiene un costo operacional entre el 75 y 90% Las deudas del 2020 están saldadas con el efectivo que han logrado recaudar Y han estado mejorando sus costos Que el costo operacional esté al 60% Significa que ellos pueden bajar sus precios Para acomodarse a las necesidades de los clientes En este caso las crisis Como va a haber menos demanda Pueden bajar sus costos para que los clientes se sientan más atraídos A comprar vuelos y así aumentar la demanda poco a poco Hay que considerar que dos competidores directos de Copa Se han declarado en bancarrota Uno de ellos es Latam Airlines Y el otro es Avianca Airlines Esto significa buenas noticias para Copa Ya que va a tener más mercado Más clientela a quien venderle Esto no quiere decir que estas aerolíneas van a dejar de operar Pero si van a reducir sus operaciones En un porcentaje significativo Pasemos a las amenazas o riesgos de invertir en Copa en estos momentos Como primeramente tenemos la situación Sin duda la economía va a cambiar Y no sabemos como va a cambiar para las aerolíneas Luego tenemos la sensibilidad a noticias económicas del país Las noticias negativas del país de Panamá Han afectado aunque no sean directamente con Copa Han afectado negativamente la acción y el valor de la acción Ahí es donde podemos aprovechar y entrar Ya que no son noticias negativas de la empresa Sino del país en que se encuentra la empresa Luego tenemos la competencia del sector Aunque hayamos escuchado que hay varias empresas que van a reducir sus operaciones El sector de las aerolíneas siempre va a ser un sector con una alta competencia Y tienen costos operacionales demasiado altos Eso quiere decir que a veces la competencia no es sana Vamos a mi parte favorita que es la valoración de la empresa Lamento decirte que va a ser muy difícil valorarla Ya que no podemos predecir sus ganancias para lo que resta el futuro Aparte Copa siempre ha tenido lo que es un beneficio por acción cíclico Como su palabra lo dice Si la economía anda bien Los beneficios por acción de Copa andan bien Pero si la economía anda baja Los beneficios por acción de Copa andan bajos En cambio Una empresa como Visa Ha tenido unos beneficios por acción crecientes en los últimos 5 años Si tomamos su PE ratio intermedio en los últimos 5 años Que es 14 Y tomamos un beneficio por acción creciente en un 5% Que sin duda es muy conservativo Podemos llegar que en unos 3 años vamos a poder encontrar Copa en unos 93 dólares por acción Sin duda nada mal Ya que es una acción que actualmente cotiza entre los 50 dólares Eso te puede generar más o menos un retorno al 15% anual Recuerda no solo confiar en mi y hacer tus propios cálculos y tus propias investigaciones Si quieres saber más sobre cómo hacer estos cálculos Déjame en los comentarios y preparamos un video explicándolo Hemos llegado hasta el final del video Por favor suscríbete si todavía no lo has hecho Te quiero dar las gracias por ver hasta aquí Espero más videos de este tipo Nos vemos en el próximo Saludos ¡Suscríbete al canal!